Bueno, pues ya en estos momentos estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Coyacán. Aquí estamos con Johan. ¿Verdad Johan en la cámara? Hola, hola. Hola, ¿están viendo en vivo? Estamos aquí con la mujer. ¿Mujer? ¿Verdad a la cámara? Buenas noches. Las diez de la noche, de la señora Monta, transmitiendo en vivo desde... ...Centro Coyacán, Plaza Centro Coyacán. Vemos que hay poca afluencia de gente hoy, precisamente. No sabemos a qué se lleva por lo particular. Siempre está yendo de gente, pero ahora hay muy poca gente. Por lo que estamos viendo. Es un sábado por la noche, tranquilo, sin lluvia, sin lluvia aparente. Y pues vamos a ver qué vemos en el transcurso de esta caminata. ¿Qué opinas, cómo ves, cómo sientes el Centro Coyacán? Ay, pues muy tranquilo, con mucha gente bonita. Muy tranquilo, en este mes patriótico. ¿Y qué están haciendo a esta hora aquí en Plaza Coyacán, en el Centro Coyacán? Estamos jugando con mi niño. Compramos una flechita luminosa, con la cual se está entreteniendo demasiado. Vamos, mira, enséñales cómo estás jugando con tu niño. Esta es una de las atracciones para los niños. ¿Cómo dices que te buscan? Este, Centro Coyacán, 080918. Pues aquí tenemos a mi niño comprando otro juguete característico de aquí, de la plaza. Pues poca gente en realidad. ¿Qué quieren una de estas navecitas? Pues otra de las atracciones de aquí, de Plaza Centro Coyacán, son las personas que traen su espectáculo en vivo. Por ejemplo, allí al fondo estamos viendo a los chicos de Big Box. Aquí tenemos bolitas, no sé exactamente de qué sea, pero también hay gente ahí en bola viendo. Aquí tenemos bolitas, no sé exactamente de qué sea, pero también hay gente ahí en los chicos de Big Box. Aquí tenemos bolitas, no sé exactamente de qué sea, pero también hay gente ahí en los chicos de Big Box. Aquí tenemos bolitas, no sé exactamente de qué sea, pero también hay gente ahí en los chicos de Big Box. para los que siguen esta transmisión seguimos aquí con mi niño disfrutando de este sábado por la noche en el centro coyotano vamos a seguir recorriendo y vamos a ver que hay a los alrededores diversión para chicos y grandes vean ustedes vean precisamente como se viene divirtiendo para la diversión no hay edad vean ustedes chequen ahora no se pierdan de venir hoy hay ambiente bueno el ambiente lo hace uno uno mismo si quieres divertirte la vas a divertir con cualquier cosa que tengas a la mano pues vamos a acercarnos a la bolita aquí con los chicos del Luxbox a ver que tal que nos va a ir a la mano no es en la mano así que está y es que está y que está en la mano la vía que es la mano la mano es la que está donde la gente es la que está Con red bull, porque red bull Con red bull se da mala Y la gente les va a regalar un aplauso Y a la gente les va a regalar un aplauso Y yo muy grito Y la gente les va a regalar un aplauso Y el grito Y le van a dar un aplauso Y le van a dar una sensibilidad De los hombros, de las piernas, de los homópolos De sal, de los mágicos y 360 grados a la cabeza pero queremos escucharlo con aplausos y gritos ¡Mierda que se va de sí o no! ¡Gracias! ¡Bienvenido cada uno! ¡Un aplausos! ¡Mierda que se va de sí o no! ¡Mierda que se va de sí o no! ¡El don de la gente le dice ¡No lo hagas para que lo hagas! ¡Toda diciendo! ¡No lo hagas para que lo hagas! ¡Que sobre todo el alma! ¿Con esto no te da igual a la señora guri para ver? ¡Con el que suce la boca! ¡Se me va a bajar la presión! ¡Picho machado! Y laoperation organizando desde aquí esta es la coluna de aplausos y gritos por donde vaya pasando mi compañero y toda la gente se vuelve loca la de 3, 3, 2, 1 ¡Date el aplauso y los gritos nuevos 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 nuevosiosa... ¡La gran fuerza essas続na! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya que empiezan a pedir la cooperacha, ya la gente se empieza a retirar. No sean gachos como mexicanos, hay que apoyar el arte europeo, mexicano. Los chavos realmente sí se la rifan. ¡Gracias! marshal jaja y No me importa si me regalas el dinero de corazón, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? ¿Qué te digo esto? El dinero que tú vas a dar a la cara, que da esa lástima, no nos sirve, no lo queremos. Se vuelve polvo. ¿Por qué te digo que se vuelve polvo? ¿Por qué te digo que se vuelve polvo? Yo tengo a tres gentes conectados. Ayer no le regalaron 300 pesos. Todo no le regalaron. Oye, ¿qué hizo polvo? No, pero es una chica, aplausos, venga. Está bien pagado porque lo pido a la gente, yo no le regalé a la gente porque no lo pido. Ahora, damas y caballeros, yo sé que no todos tienen este billete. Pero pueden mandar un billete, yo no tengo billetes, yo te regaló una moneda de 10. Bueno, vamos a seguir con esta aventura aquí en Centro Coyoacán. Hola, estamos aquí en Coyoacán. Está muy padre el ambiente. Y le vengan todos a Coyoacán. Y les vengan todos. Y les saludos a mis abuelitos. Y les saludos a mis abuelitos. Que me la visten a mí, no puedo. Y no soy perro. Soy perro. Alguien es un maldito. Y además y caballeros. Quédate. Quédate. Y nada más vuelve a petar. ¡Una! Y si me hace río ni igual, ¿verdad? Y además y caballeros, vamos a hacer esto. Y a mí me va a tener preso a tu moneda, ¿vale? Si es que tú no tienes un millón, una moneda de 10. No es necesario que me te pierdes con fuerza un billete en una moneda de 10. Si me quiero dar un precio de dos, ¿verdad? ¿Verdad a su cara? ¿Verdad a su cara? ¿Verdad a su cara? ¿Verdad a su cara? Hay dos. ¿Te quedo asurado? Ahí hay otro, ahí hay otro. Vente papi. Bueno, seguimos con este recorrido. Vamos acá a ver qué hay. Pues yo creo que ya es tiempo de ir por un churrito. ¿Pero este cómo iba? Es otra de aquí de Coyoacán. ¿Aquí? Los atractivos, venir por un café, un churro. Un churro relleno de chocolate. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya viste eso? ¿Quieres que vayamos ya por el churro? Vamos con el churro. Pues realmente hay poca gente hoy. Se me hace extraño porque siendo sábado, a esta hora está llenísimo. Pero bueno, ya veremos este 15 de septiembre, a ver qué tal se pone aquí el grito. A ver si tenemos oportunidad de venir, a la delegación Iztapalapa o la delegación Benito Juárez. Que es una de las partes que nos queda, aparentemente cerca de donde vivimos. Pero seguimos con la transmisión y recorriendo aquí, en estas partes. Bueno, vamos a hacer una parada aquí para ver unos nachos. Que parece que quiere yogis. Mientras vamos a darle a la furcabe. ¿Cómo lo quieres? ¿Ya quieres que le pongan? Ya. Gracias. Bueno, pues vamos a cortar un momento la transmisión y después seguimos.